No se imagina usted lo que usted afirma. Es que no fue mi compañero de Kirchner. Fue mi hermano. Fue mi hermano. Con 20 años que jugué fútbol. Tuve muchos argentinos, ladrileños y todo. Pero este hombre me daba un corazón. Cuando vivía ahí, no habíamos ido. No, si era en calidad. Fueron grandes hermanos. Y ya mañana se va. Yo voy chueco para el despedido. No me gusta. Nosotros hablo así de lejos. Así rapidito. Lo que pasa es que ellos se quisieron como hermanos. Sí, sí. Que han vivido una aventura de años, Nancy. Tú sabes. Pasaban juntos. Vivían a la par. Solo se saltaban el cerco y ya estaban juntos.